¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Lo pBoa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, me encanta! ¡Ah! Nunca, ya. Ya saben, hay un montón de nubes y otras. Pero muchos de aquí no son muy muy flanque. Ya no, voy a probar a probar y hora. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, fuck you. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Oh, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Oh, fuck you, fuck you. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Oh, Lisa. Tror du det her best? Tror du det er best da? Hvis jeg har det da, må jeg egentlig skifte horisont. Skal jeg bare sitte sånn her og spille da? Ja, jeg tror kanskje det ser bedre ut sånn egentlig. Jeg vet, å sette meg sånn her, det er ikke noe som egentlig skaller. Ok, boys and girls, we're now gonna come out til the towers. And... Ja, vi er her, det må jeg ønske på. Jeg ønsker at vi er der og ikke der. Så jeg er vant å sette den veien der. Hallo! Jeg er glad du snakker innom. Det er veldig godskillig. Når folk stikker innom. Altså, du vet, vi spiller... Solid gold? Du, don't feel. Skal jeg se. Skulle jo vært novene på hele den greia, da. Å, skje, ikke noen faen vapen, da. Å, det der er så slemt gjort. Hvis du møter en fyr som ikke har våpen, og du har en AK, det er bare slemt å ta den personen og være så feig og ta den ut på den måten. Det er feig, gutt. En, det er feigt. To. Irriterende for den personen som ble drøpt. Tre. Det er 30. Kan jeg bare ta vanlig sola, da? Men... Nei! Nei! Nei, jeg kan ikke! Jeg klarer ikke! Det går ikke! Jeg klarer det ikke! Det er umulig! Det går ikke! Det er så hyggelig når noen kommer inn i streamen, altså. Det er så hyggelig! Så hyggelig at du kom, Sander! Hyggelig! Veldig hyggelig! Hyggelig å ha deg der, og hyggelig at du snakker. Han blir alltid trist når han stikker. Nå stikker han. Så da kan bo ned seg Sander. Jeg tror jeg må slutte å egentlig bare si hei. Jeg tror han blir alltid når han sier hei, Sander. Da lever han. Da stikker han. Da er vi. Da er vi. Hvis du er inne på siden her. Det er det på sånn. Det er på sånn. Det er det virkelig, det er det virkelig, det er det. Det er på det. Og vi elsker dem. Du sier ikke, Mål, det sa jeg. No, 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 no. Det er jo ikke børset. Å, ja, ja, ja. Shotgunen kan bruke som sniper, og det er sant. Altså, bare se på det her. Det er jo helt innsukt. Hvorfor da? Han drept seg selv hele dagen. For en idiot! Det er jo en kul ting, da man... Da skjønte jo public med én gang nå Fortnite kom ut, at... Ja, her kopierer de veldig. Ok. Å, nå er den chatten! 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 No! No, no… ¿Klarar a ser el teléfono? Fue porqueäl es no. Porque no hubo se fue que nadie dijo como en… Ah! Me hejere. Me hejero de muy picante. Me hejero de las de... Y me hejero de, ¡no! Me hejero de, ¡no! Si no hay que lande allí Hola, m****es Just saying, hello m****es Hello m****es Hello m****es Just saying No puedo hacer esto Estoy muy raro para que me salga Si no, nunca había hecho esto Hele que me salga en la parte No es así que si no, si no, si no Llevar los nuestros mon 170 Si no, no lo interpreto Si, más ok Sí No, 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 no. Nå skal jeg gå hos meg. Det er deilig å ha makt der. Nå må jeg gå inn for fight her. Jeg vet ikke, hva er den jeg er nå? Åja, sant, det er det her. Solid gold? Hvorfor er denne her? Hvorfor er ballonger her? Jeg skal ikke si den, egentlig. Det er egentlig ikke å si en ting. Det er egentlig bare å holde munnen min. Det var jeg også veldig flink til, selv om jeg brukte en munn på ... Åja, jeg måtte gå inn igjen. Fighting! Nå har jeg ikke skjøtt kunna. De irriterer meg og skremmer meg. Yes, jeg fikk dem! Hvordan er det det er rart at de fjerner en chiller? Ja, ingen brukte det på noen, men den var jo et veldig bra transportmiddel. Jeg er så feil når jeg spiller i spillet her. Jeg må slutte å nå å være ... Akkurat nå, folkens, jeg må slutte å være feil, og så går jeg try hard. På med maska. Åh, jeg har en skjøttning. Åh, det skal bli gøy! Åh, dem er så veldig bra. Åh, det er en skjøttning, da. Åh, det er en skjøttning, da. Åh, han ser meg! Åh, det er en skjøttning. Jeg vet ikke hvor bestemmer jeg er, da. Haha! Så tørr i trinn. Er det ikke så kul i trinn nå, eller? Mhm, kanskje ikke det er så lenger nå, ja. Åh, det er en skjøttning. Det er ikke helt åndrive. Hahaha! Han har forstått at han ikke er så veldig smart. Er det flink? Åh, det er en skjøttning. Jeg tenker at han ikke har lyre. Jeg vet ikke, jeg er her, da. 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 get rekt! Så du de skudder der? Hæh, hæh? Easy. Easy peasy. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 de acá bra. No es bueno, es que no es bueno. Fui mucho tiempo es tan rápido. No es buena con todo eso. Taía, yo noickita. Estoy muy t typicallyado. Ya que todo. Todos pueden andar con sé hacer eso... ... ... ... ... ... ... ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Habar, no! ¿Qué me gustaría decirte algo en la verdad? ¿Qué me gustaría decirte algo? ¿Qué me gustaría realmente? No, 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 no. Sånn, sånn, sånn. Jeg er en sånn snill person her, som gir fra meg våpen og sånne ting. Om jeg kan! Det er ikke sånn at jeg har ikke lyst til å gi fra meg våpen, for jeg liker det. Ok, folkens, se hva sier jeg. Du husker Burst, som jeg begynte å elske. Jeg hadde en periode hvor jeg elsket Burst så høyt, og jeg skjønte meg da. Nå er den perioden, aim but time over. Ok, det var mye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hater spiller! Bare akkurat nå liker jeg ikke det spillet. Bare akkurat nå! Akkurat nå er jeg ikke så veldig glad i spillet. Jeg har lyst til å tegne bare. Jeg kan lage en tegnestream en gang, da. Det er jo det jeg må gjøre en gang. Jeg kan lage en stream hvor jeg tegner. ¿Has estado en maravilloso? ¿Habrá algo para ustedes? ¿Habrá un punto? ¡Ah, vamos a ver! ¿Hay domos para que se? ¿Hay domos para que se? ¿Hay domos para que se? ¿Has estado preparando? venza el molesto es la moda si? es el dominos es el dominos suda es la música ¿es el dominos? es la música es la música No, 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 no. Det som laver den lyden kan man slutte bare så snill. Ismann er en muta ismann. Hva er det i bakgrunnen? Hva er det i bakgrunnen? Jeg er sikkert tiltød. Vi går tiltød. Vi går tiltød. Det er min tradisjon. Det er tradisjonen, men... Det er tradisjonen. Det lander ingen i Lazy. Nei. Nå ser... Teitas. Hva finnes? Jeg hater lander og ikke lander folk. Alkbar. Hvem sa det? Ikke si Alkbar. Isi lenger. Du vet det er bare Is som sier Alkbar hele tiden. Alkbar roper Alkbar... Du vet IS, ikke sant? Hvem er det som har de beider i bakgrunnen? Hvem er det som har de dritterne i bakgrunnen? Hvem er det som har de dritte der? Hvem er det som har de drittele... Hvem som skjedde deg? Serios? Serios? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¿Qué significa? No, no, no... No, no. Yo ya, es algo como Jesús. No. De repente. Mejor conmigo. ¡No! No, no. Mejor conmigo. ¡No! Peeping, sí que? Me dañé, sí que se me horse. Oh, no, no, no. No, 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 no... ¿Hallo? No. ¿Has pasando ahí? No, 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 no. Yo no me olvidé que RJ en Mamre. No, si nada. La segunda, ¿verdad? No. ¿Verdad la segunda. Cuando la otra la plana de a través de la una guerra, No, 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 no ¿Qué es eso? ... y en Syria, ¿está que usted tiene un grupo de y en la del límite? Eso es así. ¿A quién es muy bueno? Lo que es que siempre... ... ... ... ... ... Cuando I.S. enviar misiles, raketer y bombardecer, se lloran de todos. Si de están en hielo o algo, se lloran de todos. 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 Elas están en hielo o algo? Elas están en hielo o algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ja, men bare ikke si det. De som sier det blir kalt istilhengere. Jo, det blir de. Man er ikke isligere om man sier Allah-håker. Nei, du kan si det så mye du vil da krigen over. Hva er det folk her? Nei, gutta, folk. Ja, det blir du jo. Vem på dig? ¡Gracias! ¡Hei! ¡Hei, pames! ¡Hei, compis! ¡Du toke en shotgun de mi conducta! ¡Shh! ¡Joy me! Ten gris de un null. ¡Gracias! 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 ¡Yaquist! Necesito! ¡No, me pasaje! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedo probar ahí? Ok, el shotgun es ahí en miro. ¿Tú has algo de SMG? ¿Tú ha 13 escudos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no I'm sorry. Oh, no. Hola! Hi, green. ¿Cómo va? No, pero no hay algo en la de venta. Si, ¿qué tal con el aire? Niña, no. No, nada. Oh, no. Yo, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Stoppa. Herregud, det er skirret jeg enda. Det er dritig! Å, herregud, skirret jeg enda. Det er 10 av 10. Kan du dritig å si det ordet? Var så snill, eller setningen, eller... Jeg vet, men kan du forklare den her, bro? Jo, jeg skal forklare den. Yunus, Yunus, vet du hva Allah sier egentlig, hva det betyding er? Men... Men... Hva er det, hvem er drivende? Det er med, men det prøver å få oss vekk? Du vipper du i spørsmålet? Det er her? Jeg er faen gård, du har vært frem til. Jeg er faen feiten. Men jeg er faen? For, for, for. For, 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 for. For, for. ¡Gracias! ¿Por qué ha pasado el walk-by? ¡Al walk-by! ¡Ya, yo drito de la! ¡Yo drito de la! ¡Yo drito de la! ¡Yo drito de la! ¡Yo drito de la! ¡Al walk-by! ¡Al walk-by! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Slut! Respekt for livet! ¡Oh, da er det! ¡Yo, ¡hjelp! ¡Jeg kan det ikke! ¡Det er for risikabelt! ¡Ah! ¡Haz! ¡Ah, no! ¡Bara vent! ¡Bara vent! ¡Siden det er bare 1 squad igjen! ¡Og så placer du den! ¡Yg kan bare se om de tar lute! ¡Og dem gjør det! ¡Så skyt det! ¡Wow! ¡Wow! ¡Given tror det er så pass på! ¡Trappet! ¡Ja! ¡G changer! ¡G changer! ¿Sale que vincen? Eh... ¿Sale que vincen? No creo que si vincen. Si vincen, no te vas a la vida. Ya, solo vincen. Oh, pero... No me puede sancar en algo que no se va a la vida. Pero ya, el se va a la vida. Sonras de ventas. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡Hola! Oh, me voy a la vida. ¿Qué? ¡Gamita! Yo soy un buen word for it. Bro, yo había un contrato con él. ¿Vale? 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 Vale. ¿Vale? No, no, no. No no no... Sí. ¿ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un buen buen kill game. ¡Ya, no, las piernas aquí. ¡Tingis! ¡Ya! ¿Habrá? ¡Sel you? ¡Bró, pierda, pierda, pierda! ¡No, no, no! Oh, herregud, de seguidora. ¿Saltar la truquera de? ¡No, no, no! Ok, vamos a... Por el minuto, fue por el grito de eco, como... ...y todo el tiempo. ¡Vamos! ¡Vale, hacía muy bien! ¡Sombró que el sol! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nos vamos a probar a solo kill game! Primero vamos a 12 kills, que es un recorte de 12 kills, y luego vamos a 11 en squad. Y yo estoy orgulloso, estoy orgulloso. ¿Quién no me quitar? No, no, no. Esto es muy Morgana. Este es muy bueno para que seICiente. Eso, porque no lo ha hun aido cinco personas. ¡Sí, solos al maire! Cello que me creator, pentru que ya emmenes con sus oferta, esto es muy bueno. Esto es seguro. Gente, gracias. F UKEE. ¡Siv! ¡Hau! ¡Siv! Ok, hay siete personas que sepieron. Ok. Ahora está en teléfono. Ahora está en teléfono. Ahora está en teléfono. ¡Suscríbete al chat, chicos! Por favor. ¡Una para mí! ¡Una para mí! No, nunca cinco abonentes. ¡Una para mí ser más ena abonentes. ¡Una para mí era más de 66 abonentes! ¡Hou contigo nueve! ¡Era es más! ¡Han de 66 abonentes! ¡Me han tenía 16 abonentes en día! ¡No seван no por! ¡Han de eager gente! ¡Suscríbete al like! ¡Seis abonerte! ¡Tres el asomrar y becas! ¡Es necesario. ¿Qué tipo de que se que se que bien si no que si no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las de Tengte a decirle. Las de... Las deir... ¿Qué tal? Yo voy a la palabra, ¿qué es? Bueno, no, las deir o qué tal! ¡Las casa! ¡Las casa! ¡Las casa! No, 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 no. No, 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 no. Bro, fix den pipelyden! Å, herregud. Jeg fikk 11 kills selv i squad. Det var så bra game. Og jeg spilte jo dritbra også. Men heldigvis for meg, så er jeg egentlig ganske god i spill her. Så hadde jeg ikke et veldig stort problem i løpet av gamet. Det erp! Først ... Først jeg må gå gå, om jeg må gå gå gå, om jeg må gå gå ... Når jeg stod der også. No, 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 no. Det er litt gøy. Jeg skal fortsette streamen for dere. Hva er det jeg skal gjøre? Jeg spiller én runde til, siden den streamen... Ja, to... Tre løser. Ok, vi skal ikke ha slutstreamen. Vi fortsetter streamen. Han er sampligaks. Han er... Om man bruker mako, hallo? Om man bruker mako-artigheten, om man bruker mako... Hvis du hadde en ved en... Ville... Donere... Hva skal det bety? Hvis du hadde en ved en... Ville... Donere... 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 Prinsessi Leia... Er det Leia du snakker om, lille kjertet min? Ok, vi lander på elene. Vi skal få denne gangen empera har start. Åh, ja, sant... Åh, ja, sant... Jeg... Ok, det vi må gjøre... Så jeg går for... Hei... 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 Her er Jesus. Her er jeg. Nå er det jo kommet til kilserne, altså. Oh! Ok, jeg sørger for at jeg sa det, altså. Bare kristen. Jeg er kristen selv, så... Sorry til meg selv. Hva? Hva? Hva var det i landet? Åh... Eller... Blir en fin? Bli en fin? Åh, nei, jeg klarer. Åh, det ligger to legendalskoppen der oppe. Det er sortekall, altså. Det er bare legendalskoppen. Åh, shit, 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 shit. Jeg kan lande på taket der da, nå. Takk. Tsk. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, si, ¿ven? Aún... Aún... ¿Qué? ¡Gas, mi amigo! ¡Oh, ya! ¡Señamos! ¡Vamos a ganar el juego! ¡Me voy a jugar! ¿Y me ha comenzado a muy bien? Ahora lo que espera Volar Tiff Es Tiff ¡Snipermen! ¡Jeg har lagt frem un sniper, men ¡hvor inni helsik er den! ¡Dere es el mío! No, 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 no. Åh, fader ass! 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 Fader ass! Åh, 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 fader ass! Fader ass! Fader ass! Fader ass! ¿Quién le puse? Oh, Dios mío. ¿Quién le puse? Estoy muy seguro de que el puse. Ok, vamos a hablar mucho. Vamos a hablar mucho. Vamos a hablar mucho. ¿Quién le puse? No, no. No, no. Me hejado muy bien. ¿Quién le puse? ¿Quién le puse? ¿Quién le puse? No, no, no. ¿Quién le puse? ¡Lup, lup, lup! Oh, me hejado que estaba ahí. ¿Quién le puse? No, no, es que tan corto. ¿Quién le puse? ¿Quién le puse por ahí? ¿Nos están encima del trauma? ¿Que la pose? ¿Quién le puse la pose? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé que no tengo una ¿Qué es eso? Ok, ya... Yo no tengo que ver. Me voy a tomar dos de aquí. Y en el que se, no hay no No hay no healing Pero hay un guión ¿Verdad? 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 ¿Cierto? ¿O no? Ok, ya está. Pero si, ya está. ¿Vale? 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 Oh, muchas gracias Casper. ¿Vale? 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 No hay ningún problema. ¿Vale? 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 Bueno низo. ¡Haná me quedo, ¡ev áld Kara, ¡eh! ¡Haná, haná me quedo! ¡Halle, galera,! ¿Está bien, Alé? Ok, vamos a hacer un balón. No, 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 no. Ok, de der er ordentlig gode. De der går ikke rundt og kadder. De der er trials, styrke på. Ja, jeg var inne i helsiktene der. Ok, vi går på fjellet her, men vi må være klare for å lytte. De uten deg, de uten deg. Jeg visste det var en dårlig det. Ok, det var så mynd dito. Ok. 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 ¡Gracias!